Llegó el boss, llegó el boss, pa' que sepa, pa' que sepa, como la voz está, activo, 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 los tigueres saben lo que yo les digo, activo, 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 los tigueres saben lo que yo les digo, activo, con las pastillas me pongo imperativo, no me quieren ver ni vivo, estamos dando gatillo, pero en instrumental no jueguen de vivo, no jueguen, solo menos con ese corillo, ando en lo mío, traqueteando bien fino, ala usted, Presidente, yo pa' ser vecino, la prendí, no la dejo caer, a quien quiere bravear, a candellín, estamos subiendo el nivel, todos los poderes vienen a él, andamos Jordán, andamos de ayer, vivo como quiero, ya no vivo como ayer, ya vienen los eventos, estamos formando cartel, activo, 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 los tigueres saben lo que yo les digo, activo, 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 los tigueres saben lo que yo les digo, las mujeres quieren que se la aparta, me dicen de pose, le grito, que canta la planta, la volanza, es que cuando le da suena como un perro tomando agua, suena pegado de la manzana, y me la paso fumando, marihuana, Florida, donde el grano le paramos a Brie Black, extraña, con toda en verdad no es la suya de China, ellas me dan la gallina, que si quieres traer amigas que la traigan, aquí fumamos, nadie se contalla, nueva era en verdad, hablan todos pero están en samba y me siento Jordan, me siento like my, activo, 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 los tigueres saben lo que yo les digo, activo, 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 los tigueres saben lo que yo les digo, 40 101, el álbum, porque me salen los cojones, Florida Underground Records Florida Underground Records